wey necesitaba empezar a grabar ya compre todo ya todo está listo para grabar la cocina todo el mer que tengo pero wey ya regresamos los lupi chefs chiquis hi oigan pues aquí estamos en la cocina verdaderamente yo estoy tipo de que por todos lados que si por acá que si me pasa por acá que vean mi kitchen en full hd 4k porque estamos en youtube o sea este es el primer lupi chef en youtube y estoy súper emocionado y pues para no ponerme aquí a hablar porque saben que yo me agarro a hablar ya vamos a cocinar lo que vamos a cocinar hoy literalmente vamos a hacer un ramen casero que obviamente tipo no es como el ramen que va a ser un restaurante tipo de hueso de porque no sé si ustedes sepan que realmente tiene huesos de vacas y cosas así en su caldo algo así no entendí pero bueno aquí nosotros no le vamos a poner hueso al caldo vamos a ponerle tipo hay unos ingredientes que compré el sabor puede que sí sea diferente pero visualmente saber igual aquí lo que tenemos que lograr es que se vea cute y ni mal entonces vamos por los ingredientes aquí están los ingredientes y vean chiquis los ingredientes son basiquísimos yo literal fui a la mercadona agarré el carrito y dije que le voy a echar a mi caldo es un caldo o sea lo que vamos a hacer aquí es como un caldo al estar a la lupet ramen by sabes por eso compré tipo las cositas que hay aquí ahorita les voy a enseñar a detalle o sea que es lo que vamos a utilizar no se preocupen pero creo que aquí lo que compré y que se me hizo súper curioso que dije puede que se haga lo del ramen déjenme les enseño acá un vídeo de cerquitas de este gran sobre o sea yo vi este sobre yo dije pues obvio para ponérselo al ramen porque sabe a camarón entonces yo dije súper asian entonces es eso es como vamos a hacer un caldo asian con verduritas que se parece a un ramen pero no es ramen ok entonces empezar a cocinar me encantó ok para lavarse del ramen chiquilove vamos a ocupar este gran producto mexicano carnauzo me encantó y le vamos a echar aquí caldito así de pollo obviamente si tú eres más casera tú puedes hacer tu propio caldo de pollo yo dije en el hv vi este y se lo vamos a usar entero ok que yo amo cocinar o sea yo soy una chef profesional obviamente este mercurio que ya tenemos aquí aquí mismo según yo como chef profesional que tengo fe a mis instintos culinarios le voy a echar tipo este que es en polvo es un polvo que sabe a caldo de camarones se lo vamos a echar a esto al pollo porque pues para que sepa ahí como pollo con camarón sabes tú confía en mí y tú échale esto aquí para quedar feliz no lo puedo creer bien en camarones ven o sea se los vamos a echar claramente a vamos a echarle lo que tú pienses que tanto sabor a camarón quieres yo digo que sí le vamos a echar una cantidad razonable me encanta aparte esto vas a ver demasiado gourmet porque wey hay camarón sea amazing ok también compré este me encanta que este es un miso soup esto literal lo vi como que en la área de la mercadona que estaba lo asian casi todo lo consiguió en esa área by the way entonces da de cuenta que esto también tiene según yo o sea tiene que tener un sabor del entonces también se lo vamos a echar el merjurje va a estar va a ser fuerte el ramen es fuerte este concepto no es dieta si tú quieres un canal de youtube que te enseñan a cocinar cosas dieta este no es el canal chica aquí el canal es que se coma rico y que se vea aquí segundo sobre ok ya tenemos aquí los merjurjes de los sobres por acá hirviéndose cocinándose por acá también vamos a echar aquí una es multitasking tú tienes que salirte rápido esta receta para cuando alguien vaya a tu casa digas güey yo cociné entonces le echamos agua este al sartén profundo me encanta y a la olla y vamos a agregar estos que son las pastitas del ramen ok esto cómo es cómo funciona o sea yo sé se me cayó pero miren estaba empaquetado no pasa nada vamos a abrirlo y vamos a ver qué es esto esto lo compré en la área de los en la área de asian y vean es así como tiene otro sobre obviamente se lo vamos a echar al o sea si esto también te viene con un sobre y tú ya estás haciendo esto baby échaselo o sea más gourmet más exasante vas a ver este pedo pues bueno vamos a abrir esto aquí para ver qué pedo con esto o sea se ve tipo es chiqui pues huele como a o sea es como si fuera de que pues es esto ok se lo vamos a echar al agua hirviendo que está aquí si está como súper raro vean esto me encantó pues vamos a echárselo ahí ahorita lo que vamos a hacer estas cositas que compré literal son full decoration entonces nada más las vamos a cortar ok las zanahorias compré estas que están súper lindas pero bueno esto nada más lo vamos a partir así como la mitad porque da que los ramens como que tienen así como decoración muy muy extra esto así se lo vamos a poner como que en el bobo para que se vea aquí y pues me encanta creo que tenemos visita señorita estamos cocinando esto va a decir la gente que es anti higiénico como chiquis pues nada mientras antonieta está aquí observando que no me corte los dedos vamos a continuar cortando todo el desmadre es que todo es decoración o sea a de este tamaño vamos a dejar la cebolla obviamente tú no te la vas a comer así guacatela pero cuando tomes una pic se va a ver ahí y luego se la quitas entonces esto es full decoración y vean esto también esto según yo no se come pero también se ve cute o sea se ve como gourmet entonces esto también se lo vamos a poner ahí al almerjurje que estamos haciendo ok y aquí cebollitas de estos bebecitas ya teniendo todo lista la decoración y ahora más lo único que falta o sea esto es súper rápido amiga tú que me estás viendo chiquilove esto aquí es faster y está hirviendo este pelo ya nos falta meter esto tipo o al air fryer o al comal y listo y ya lo demás es decoración o sea ya lo vamos a empezar a armar esto tipo ya me encanta yo aquí te estoy enseñando tú para que te quedes tipo protagonista de una escena divina pero cuánto te estás tardando mamita me encanta ok chiquis aquí en nuestras manos tenemos lo que se hace llamar el pedacito de la carne que va en el ramen si has visto si has visto el ramen verdad vamos a poner aquí el chico del editor del youtube me va a poner un ramen por aquí me encanta entonces este pedacito es en crudo el pedacito que está arriba del ramen o sea esto es este pedazo de carne que está aquí en el ramen nos vamos a ponerlo a cocinar para que se vea cool en tu ramen me encantó esto está previamente precalentado me encanta escuchan eso no sé si se escuche eso lo que se escucha es sabor a esta cocina sabor gourmet luxury ramen concepto me encanta ok ya ya todo está en y en visión o en ebullición la siguiente el siguiente lo que eché voy a tener más palabras de chip porque tengo que hablar así con palabras muy gourmet entonces aquí ya vamos a echar lo que se hace llamar el este que es el udon pero uno así crudo a ver a que sabe pues como que sabe alguito pero no sé a que sepa entonces esto aquí ya lo vamos a poner aquí esto le vamos a meñar ay faltó echarle los sobres extras que venían de esta cosa entonces también se la vamos a echar nada más que no sé si esto es ok yo nada más le voy a echar uno porque como que confío más en la receta que estaba haciendo que en este sobrecito como que este sobrecito si huele así como más curioso la neta pero pues también se lo echamos ok chiquis pues ya vamos ya o sea este lupi chef un recap de lo que estamos haciendo ok aquí ya tenemos los merjurges con los polvos y todo el mar que tenga aquí ya tenemos la pasta tipo cocinada la carnita tipo ya está cocinada ya tenemos aquí también tipo lo que le vamos a poner de decoración entonces lo único que falta es literalmente hacer un emplatado que quiero y para eso vean nada más lo que compré o sea verdaderamente vean lo que compré vean lo que compré yo dije a ver si esto va a ser un platillo voy a comprar todo lo necesario para que se vea súper cute pues esto no sé para qué es pero lo vamos a utilizar o sea esto yo nada más he visto que lo ponen como para decoración y este es el bolsito para el ramen me encantó está súper cute vean esto tampoco no y esto tipo lo compré porque pues para qué combinará sabes para que se vea cute entonces ya teniendo esto vamos a hacer el gran ronio ok chiquis ya vamos a poner el gran emplatado vean o sea vamos a echarle aquí el camarón que por aquí se ve déjenme lo enseño o sea y se ve el camarón vean esto oh my god entonces aquí literal ay estoy haciendo un caballero aquí lo que vamos a hacer es ponerlo así directo de la olla ni modo para no ensuciar trastes más de los que ya se ensuciaron ahí se me hace moderado pues ya tenemos la base de nuestro ramen y ahora vamos a echarle pues la pastita el udon vean este es el udon y se lo vamos a echar aquí pues le vamos a poner una cantidad razonable para que se vea cute y ahora vamos a ponerle la decoración vean la decoración consiste en un cebollón se lo vamos a poner así y consiste en esto que también se lo vamos a poner por aquí esto se ve sí me encanta uy sí ya me lavé las manos by the way no me anden diciendo ahí cosas bueno vamos a ponerle aquí las zanahorias que cute se va a ver este ramen oigan ay me encanta y le vamos a poner esto de aquí y me encantó ahorita que estamos en esta escena de la cámara así ok vean compré esto porque se veía como muy osea vean esto ok yo quiero que esto se vea aquí cute entonces tipo esto lo vamos a abrir se supone que esto está aquí enlatado aquí adentro entonces vamos a abrirlo para ver que pedo nunca había comprado uno de estos entonces va a ser la primera vez de todos haciendo un unboxing de esta cosa vamos a abrirlo ay 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 no que es esto nasty a ver no denme un segundo por favor esto la verdad no se ve como muy apetitoso pero pues lo vamos a poner porque se ve como gourmet o sea mientras más exótico se vea el ramen se va a ver como que si esto sabe full asia o sea tú estás viendo esto y dices esto es un ramen asiático obviamente super es un ramen asiático y yo aquí también esto es un ramen asiático contemporáneo a la lopet vamos a agregarle la carnita vean estos son los pedacitos de carnita y estos se los vamos a agregar aquí uy que gourmet ay me encanta ah mira que bonita ok vamos a limpiar y ahorita vamos a probar ok vean aquí ya tenemos el ramen y ya ha llegado el ramen digo la lo mas esperado dices tu del video youtube probarlo no tengo pelillos chinos perdón se me olvido comprarlo pero una disculpa vamos a probar este pedo a ver a que sabe vamos a probar estas cositas no pues miren con su permisito mmmmm 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 la verdad pues ya lo puse en el plato entonces vamos a probar esta cosa que abrimos a ver que pedo a ver a que sabe sabe como a carne seca pero con sabor a amar ¿sabes? como pues esta rico esta mono pero vamos chiquis el ramen la verdad quedo muy que rico bueno el udon porque es udon si ustedes hacen esta receta literal paguenme y cosas asi super monas osea de que ay lupito mira yo tambien recuerdo esta receta y asi mmm mmmm ay superabano en su casa mmm vamos a probar la sopa uno con cucharita yo ya iba a hacer tipo aquí un drama aquí hay cucharita yo ya le iba a hacer asi de que sorry sorry mmmmm oigan es que a mi yo pronto de mi se acuerdan voy a tener un restaurante como no se pero la verdad delish como chiquis pues nada este fue este lupichete en youtube espero les haya gustado mucho aquí ya saben como quedo el ramen saben que la verdad ustedes ya vieron el proceso aquí no se le echo mentira se puso el emplatado en vivo y en directo para que lo vean como se emplata y todo el pedo si les gusto mucho este video de youtube comenten que receta les gustaria ver aca por este canal de youtube que les gustaria que hiciera de kai lupite sube esto de lupichep o tambien otra cosa de youtube sabes osea hay unas preguntas tu hermosa tienes la ultima opcion pero voy a subir lupicheps osea lo que vas mas a ver aca en youtube van a ser lupicheps y pues nada los quiero mucho compartan este video comenten denle like y todas esas cosas de youtube ok bye chiquitos quiero wow wow bye wow 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 mmm wow 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 Gracias por ver el video.